saludos amigos y amigas del canal de la receta del hortelano y bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a hacer una ensalada griega con berenjena vamos a ver cómo se hace para nuestra melisano salasata o ensalada griega de berenjena vamos a necesitar unas berenjenas del huerto ajito cebolla perejil zumo de limón sal y minta negra y aceite de oliva para hacer la ensalada griega melisano salata necesitamos primero asar las berenjenas así que vamos a ir una vez que tenemos ya nuestras berenjenas asadas y frías lo que vamos a hacer le vamos a ir retirando la carne una vez que hayamos separado las berenjenas de la piel lo que vamos a hacer las vamos a machacar un poco con el tenedor no lo vamos a pasar por la trituradora y nada de eso sino simplemente machacarlo así para que sea más agradable bueno tenemos ahí nuestra pulpa de berenjena asada machacadita y ahora lo que vamos a hacer vamos a picar un poquito de perejil se lo incorporamos picamos ahora un par de dientes de ajo ahí está y se lo incorporamos también vamos ahora con la cebolla que nos va a dar un toque crujiente exquisito y ya para terminar le vamos a poner el zumito de medio limón le voy a poner la sal el zumito de limón un buen chorreón de aceite de oliva un poquito de pimienta al gusto y removamos y ya tenemos lista nuestra ensalada griega de berenjena de nombre impronunciable una cosita exquisita espero que les haya gustado la receta es verdaderamente rica si es así les gustó el vídeo por favor deditos arriba dejen abajo sus comentarios que me ayudan y me motivan a hacer más vídeos compartan el vídeo con sus amigos que estoy seguro que les va a gustar y por favor si no se han suscrito al canal háganlo que me haría muchísimo hasta un próximo vídeo chao adiós melisano salata ensalada griega de berenjena berenjena asada ajo sumo de limón perejil cebollita picada pimienta sal y aceite de oliva del bueno una receta exquisita exquisita